Teatro Independiente Marchanta ofrece un taller intensivo de teatro físico y mimo, donde abordarán técnicas de la Escuela Argentina de Mimo sobre teoría de Etienne Décou. Este sábado 11, de 15 a 19 horas, en La Casita. El costo, 300 pesos, el 9 de julio 44, entre Córdoba y Libertad, en Santa Rosa de Calamuchita. Por informes, comunicarse al 15 52 68 85. Gracias por ver el video.